Dicho esto, vamos a hacer el último desafío que faltaba con el espantón o pluma verde este. El de derrotarle cuando esté exhausto. Es que no lo dejábamos exhausto. Lo primero que tenemos que hacer es dejar que se cargue. ¿Veis ahí? A la derecha. Ya está cargando la energía. ¿Cuándo ya esté cargado? Ahora. Se pondrá en modo... ...fugio. Y ahora está exhausto. ¿Veis? ¡Veis! 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 ¡Esto es orden! ¡Veis! 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 También os digo lo mismo. No lo mato efectivamente cuando esté exhausto. Vamos a tener que... ...que vuelva a cargar y lo mismo va a morir antes de cargar. Tiene tiempo. ¡Perfectamente! ¡Bueno! Ya lo haremos. Así lo hemos hecho. Así cuenta. Así cuenta. Ah, vale, vale. Perfecto, perfecto. Pues sí que nos cuenta. Sí. Derrota al espantongo pluma verde cuando esté exhausto y aturdido tras haber entrado en estado revitalizado. Pues estaba en los últimos segundos de exhaustividad. Y con esto ya tendríamos hechos todos los desafíos de los enemigos estos nuevos que tenemos en su...